¡Hola amigos! El día de hoy os voy a enseñar a cómo descargar juegos en nuestro tablero Arcadebox. El paso número uno es encontrar nuestro puerto Ethernet en nuestro Pandora 9H+. Este mismo Pandora viene dentro de nuestro tablero. Entonces, abrimos nuestro tablero con nuestro cable Ethernet, el cual viene desde el modem, lo conectamos a este puerto. Y ahora, en la parte de atrás de nuestro tablero, vamos a presionar el botón de configuración. Una vez que lo hayamos presionado, nos vamos a elegir donde dice Enter Game Market, que es el mercado de juegos. Les recuerdo, esto es totalmente gratis. Una vez dentro del mercado, podemos elegir nuestros juegos por categorías o buscar uno directamente, tecleando su nombre. Aquí les voy a mostrar, les aparece un pequeño teclado donde pueden ir letra por letra para buscar su juego. Supongamos que queremos descargar uno de Dreamcast, como es el Marvel vs. Capcom 2. Una vez que le demos, nos va a aparecer que lo instalemos. Solamente necesitamos presionar el botón A y empezará la instalación. Les recuerdo que cuando termine de descargarse el juego, les va a aparecer en el último número de la lista. Hay algunas otras consolas, por ejemplo Game Boy. En esta consola contamos con más de 3622 juegos. Tenemos esta carpeta de arcade, que cuenta con 2.509 juegos. PlayStation y PSP. Algunos de PSP aún no están optimizados al completo para este Pandora. Sin embargo, probablemente más tarde estén optimizados y los puedan descargar sin ningún problema. Les quiero enseñar algo que es muy importante. Aquí cuando estemos descargando un juego, nos va a decir cuánto pesa el juego. Aquí nos dice que son 155 MB. Al regresarnos, en este menú nos aparece el espacio disponible que tenemos. Este caso es de 1.1 GB. No significa que vamos a poder descargar todos los juegos ya que tenemos un espacio limitado. Les voy a enseñar cómo borrar juegos para generar más espacio y poder descargar nuevos. Presionamos la letra D para salir a este menú. Y nos vamos donde dice Enter Game Settings. Le damos con la letra A. Y nos vamos a ir donde dice Delete Game. Es muy importante que vaya en esta opción y no en la que está debajo. Ya que si le damos aquí se nos van a borrar todos los juegos. Entonces vamos donde dice Delete Game. Y seleccionamos un juego que queramos borrar. En este caso vamos a borrar este. The Kingdom of Fighter 97 Practica. Presionamos el botón A. Y aquí nos dice que realmente queremos eliminarlo. Con la letra B nos salimos y con la letra A lo aceptamos. Entonces en este caso yo le voy a aceptar. Y listo. Así de fácil se desinstala un juego. Para cambiar la dificultad nos vamos a venir donde dice Editar Dificultad y Vidas. Presionamos la letra A. Y aquí ya podemos seleccionar la dificultad. Por ejemplo con la letra A la dificultad. Ahí tenemos la dificultad. Con la letra A lo vamos a ir modificando. Como ven. Hay juegos que son con vidas. Entonces las modificaremos con la letra B. Y por último nos saldríamos con la letra D. Bueno, entonces creo que ya quedó bastante claro el cómo descargar juegos, cómo eliminar, cómo generar más espacio. Y el cómo modificar la dificultad de cada uno de tus juegos. Y el cómo modificar la dificultad de cada uno de tus juegos.